El nuevo Teatro de los Insurgentes se convierte ahora en una taberna, fiesta griega a nombre de Tina Galindo, de todo el personal de Teatro de los Insurgentes, de nuestros socios Daniel Villafañe, Alfonso J. González, Nicolás Vale, de Ocesa, les damos la bienvenida y bueno, esperamos que estén muy bien atendidos. Les vamos a presentar un poquito, una probadita de lo que va a suceder aquí, seis veces por semana en el Teatro de los Insurgentes. Hemos hecho todo este arreglo y hemos tratado de convertir, madame mía, no en ir al teatro, queremos convertir el ir al teatro en una experiencia con esta puesta en escena, una experiencia que sea venir a cantar las canciones que a todos nos fascinan de hada, revivir esta historia de otra manera, con otro montaje, otro montaje pues quizá más cercano a esta época y a que vengan a pasarla bien de fiestas, echen sus copas y disfruten mucho y que celebremos la vida y que salgamos todos felices del teatro con esta historia y esta música. Y bueno, pues sin más, no los quiero entretener, con ustedes el reparto de ¡Mamma mía!